Multiclase es la capacidad de combinar diferentes clases cuando subís de nivel. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se cumple el requisito de las dos clases. En general es lo mismo, tener 13 en una o dos características. Es necesario que se cumpla el requisito para la clase principal y para la secundaria. Cuando subís de nivel, podés elegir otra clase. Por ejemplo, sos nivel 3 de guerrero y querés subir 1 de pícaro. Para todo lo que sea chequeo de nivel total, tu personaje es 4. Pero hay algunas cosas que lo diferencian. Entonces, en ese caso, tu personaje va a ser nivel 3 de guerrero y 1 de pícaro. Subir de nivel a un personaje que tiene multiclase requiere la misma cantidad de experiencia que uno que no haya hecho multiclase. Por ejemplo, este personaje de nivel 3 de guerrero y 1 de pícaro quiere subir a nivel 5. Le va a costar lo mismo a él hacer esto que a un personaje que sea un druida nivel 4 y quiera subir a druida nivel 5. El bueno de competencia es el mismo en todas las tablas, así que eso no va a cambiar. Ahora, los puntos de vida. Los puntos de vida que tu personaje va a ganar van a ser los de la clase a la cual subió. Por ejemplo, el personaje nuestro nivel 3 de guerrero. El guerrero usa de 10, pero el pícaro usa de 8. Y como el último nivel que subió es el de pícaro, va a usar el de 8 para ese nivel. Para todo lo que chequee cantidad de dados de golpe, por ejemplo, como los descansos cortos, tu personaje va a tener dados de golpe igual a su nivel. En nuestro caso, va a ser 4. En el manual hay una lista bien específica sobre qué te da cada clase cuando la usas para multiglasear. Porque no vas a conseguir todo. Primero, no vas a conseguir el equipo inicial y segundo, no te va a dar todos los rasgos. Cada clase va a variar lo que te da. Lee bien esta tabla. Hay 4 cosas que son importantes. Si con tu clase principal tenés la habilidad de ataque extra y la volvés a ganar, no atacas 3 veces. Solo 2. No se aplica varias veces. Lo mismo para la defensa sin armadura, por ejemplo, del monje. Si vos la tenés y la ganás de nuevo, la segunda vez no hace nada. Si tenés una clase que tenga la habilidad de canalizar divinidad y multiglaseas a otra que también lo tenga, cuando uses esto, vas a poder aplicar el efecto de cualquiera de las dos clases. Pero la cantidad de usos va a estar determinada por la clase que tenga más nivel. Por ejemplo, si sos nivel 6 de clérigo y 4 de paladín, la cantidad de usos de canalizar divinidad va a ser 2, como le indica la tabla de clérigo nivel 6. Y lo último es magia en multiglase. Cada hechizo se prepara de manera individual. Por ejemplo, si sos druida mago, vas a preparar los hechizos de druida por un lado y los de mago que tengas por el otro. Ahora, los hechizos de druida se lanzan por sabiduría y los de mago por inteligencia. Cuando lances un hechizo, cada uno se va a lanzar con la característica que corresponde. Si tenés dos clases que lanzan magia, los slots se van a combinar. Y para saber cuántos tenés, necesitas hacer la siguiente fórmula. Sumas todos los niveles de bardo, pleno, druida, mago y hechicero, más la mitad de tus niveles de paladín y explorador, más un tercio de tus niveles de pícaro o guerrero, pero solo si sos dribón o caballero o gran. El resultado te va a dar el nivel de lanzador. Y con esto, vas a la tabla del manual, página 165, y te va a dar todos los slots que tenés. Tal vez notaron que no mencioné al brujo, pero porque el brujo tiene magia de pacto y funciona de manera diferente. Si sos mago o brujo, vas a tener que hacer la cuenta para los slots, pero también vas a tener los slots de brujo tuyos. Ahora, el agregado que tiene es que vas a poder usar hechizos de mago en los slots de brujo o hechizos de brujo en los slots de mago. Y eso es todo multiclase. Ahora, la pregunta del día para ustedes es ¿Qué clases les gustaría combinar y por qué? A mí me gustaría, por ejemplo, un brujo bardo. Creo que es una buena combinación con magia y encanto de las dos clases. Dejen la respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, te queremos contar que tenemos un Patreon. El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono. La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar rol con nosotros o merchandising. Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Tenía que ir a comprar papel higiénico, bachi. Y me olvidé que tuviera un papel higiénico. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Porque nosotros también teníamos que ir a comprar. Sí, tenemos uno entero. Ah, joya. No tenemos que comprar. No puedo dar uno que es un higiénico. No tenemos que comprarlo. Que es la vez el más papel higiénico. No está usado, Luciano. Capaz que ese es el problema. Si querés, lo usamos. Tengo un problema con los Mimics yo. Y es que... Como que todas las trampas con Mimics son las mismas. ¿Sí? Todas. No importa de qué disfraces el Mimic, era un Mimic. Ese es mi problema con los Mimics. Como que todas las trampas son iguales. Lo que buscás, el ingenio de la trampa de Mimic es dónde metes al Mimic. En la escalera está muy bien. Está re bueno. Nunca se me ocurrió. Una vez hice un puente que es un Mimic. Eso fue horrible. Porque están en la mitad cruzando y de repente el puente era un Mimic. Intentó comérselo. Bueno, se tiraban al riesco. Bueno, cuestión que me pasa eso con los Mimics. Y quiero buscar una manera realmente interesante de ponerlo. Y que tenga algún tipo de influencia. Que se encontraran ustedes... Agustino lo trabaja por completo. Porque hubiese lo que estaba grabando. Exacto. Y porque Agustino una caja se va a ir a abrir. Exacto. Hay trampas. Es que esa es la magia de los Mimics. No tiene trampa mecánica o mágica. Es un animal. Exacto. Está maldito o no. Está maldito o no. Exacto. Detecto magia no hay nada. Lo voy a apuñalar a partir de ahora. Me acuerdo que había una aventura en Pathfinder. Que el que les da las misiones es tipo un capitán. Que el chabón está rengo. Y era tipo un capitán de un barco. De un ejército que se yo. Que siempre andaba enojado y pateaba todo. Y un día pateó un Mimic y le mordió la pata. Y desde ese día tiene que usar bastón. Así que ahora además el chabón va con el bastón. Y toca todo. Para asegurarse que nada es un Mimic donde está él. Más. La mitad de tus niveles. ¿Así está bien? ¿Está bien el...? Sí, lo estás leyendo. Pero dije tú en vez de tus. Nada. No lo pensé. No tengo chance de multiglaser. Nunca jugué quinta. Bueno, pero si te gustaría ver... Estoy pensando. Estoy pensando. Pero vos podés decir que si hay algún personaje. Yo sabía que es un personaje de Mícaro Ruto. Sí, pero los míos no siguen las jueves. ¡Tío!